Hola, pues estamos aquí afuera del Estadio Nacional en Costa Rica, que como pueden ver está ubicado en la parte de atrás, en donde el día de mañana la selección mexicana estará jugando o midiéndose contra su similar de Costa Rica, con un resultado que podría ser fundamental para lo que sucederá en Brasil 2014 para tratar de conseguir este boleto. Hemos platicado con algunos locales y muchos de ellos dicen que están tranquilos porque finalmente Costa Rica ya consiguió este boleto al Mundial, así que no les preocupa tanto el partido del día de mañana, algunos otros pues sí quieren eliminar a México por situaciones históricas y demás, así que ya veremos qué es lo que sucede. La selección llegó el día de hoy aproximadamente a las 3 de la tarde al aeropuerto y en un momento más estarán haciendo también el reconocimiento de la cancha, el entrenamiento para ver cómo van a jugar el día de mañana con Víctor Manuel Bucetich, ojalá que se obtenga el resultado que todos estamos esperando y por supuesto les traeré toda la información ya desde el estadio para ver cómo se vive el ambiente y cuál es el resultado.